No puedo seguir Buscando tu aroma en el viento No puedo mentir No puedo mentir lo que siento Sufiendo por ti Me pierdo en un mar de dudas Me mata este dolor Me ahogan mis lágrimas mudas Me invades cada noche Mi cuerpo y mi alma Haces llorar mis ojos Haces que pierda la calma Laura, vamos, Laura No era prisionero de tus labios Y ahora que estás lejos Yo te deseo como el aire Calma de tu cuerpo Puedes olvidar mi nombre Puedes olvidar mis besos Pero en el aire permanece Mi voz Y en mi Recuerdo No, 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 no No sé si no Bailar si tienes seguridad La música no sé no igual